¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Dio Sasuke. Espero que hayan tenido un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer el desafío de encontrar los 5 libros que se encuentran en Arenas Ardientes y en Setos Sagrados. Así que, ¡vamos con el tiempo! Vamos a intentar hacer esto lo más flash posible. Les voy a enseñar primero en Arenas Ardientes, donde se encuentran los libros. Y el primero lo vamos a poder encontrar en la parte baja del hotel. Vamos a romper esto y vamos a ver que aquí se encuentra el primero. Como ven, interactuar. Conseguimos el primero. No hay que rompernos la cabeza, aquí puede encontrarse el siguiente. En la casa que se encuentra acá atrás. Bastante fácil. Nosotros venimos, abrimos y vamos a ver que quitenos el segundo. Vamos a poder encontrar tal vez un tercero de este lado en la última casa. A ver, vamos hasta allá. Vamos a la tercera casa, que se encuentra acá. Y vamos a ver que aquí está el tercero. Con eso serían los tres que podemos encontrar en Arenas Ardientes. A ver, les enseño rápido en el mapa, donde se encuentran. El primero es en el hotel, que se encuentra aquí. Luego es en la primera casa, que se encuentra aquí. Y luego es la tercera casa, que se encuentra aquí. Ahora vamos a poner acá más rápida, para irnos hasta setos sagrados, a encontrar las siguientes dos ubicaciones que nos faltan de los libros. Ok, vamos a empezar primero por la casa amarilla. Casa amarilla es esta, hermosísima. Venimos acá adentro. Y vamos a ver que en... A ver, preparémonos con escudos. Aquí está, entrando tenemos esto. Ahí está, cuatro de cinco. Nos ponemos escudos por si viene algún enemigo. Como ven, esa es la casa amarilla. Aquí está el cuarto. Y el quinto lo tendremos arriba a la izquierda. Entonces simplemente cambiamos de ubicación a la siguiente casa. Que es aquí. Esa casita como color café. Venimos, entramos y del lado derecho, en el suelo, tendremos nuestro quinto libro. Ok, ahí está, como ven, tenemos el desafío completado. Amigos, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Ya saben que si les gustó, pueden dejar su manita arriba y compartirlo con sus amigos para que puedan hacer este desafío bastante rápido. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. No olviden utilizar el código SASUQV3 en la tienda del format. Ahora sí, chao, bye.